Tratar de entender la pregunta de si estamos solos, ¿no? Tratar de entender cuáles son las necesidades o los procesos o las condiciones necesarias para que haya habitabilidad que eventualmente nos van a permitir saber si hay vida en otros planetas o en lunas de otros planetas. Sin duda eso es muy motivante y es algo de lo que más me gusta de este trabajo. Mi nombre es Lucas Paganini y soy un científico de programas en NASA Headquarters. Actualmente me desempeño como el científico de programas de la misión Juno, que es este fenomenal orbitador que está en el sistema joviano y está actualmente estudiando Júpiter y las lunas Io, Europa y Ganímedes. Ya está en su sexto año y ha logrado unos descubrimientos muy interesantes pasando de los ciclones que existen en sus polos y también nos ha permitido entender mucho mejor lo que ocurre en el interior, debajo de esas nubes, las velocidades de los vientos, la profundidad. Ha sido realmente muy interesante. Mi rol es un poco estar un poco en el gerenciamiento, estar un poco trabajando con los científicos en la misión y con los ingenieros y tratar de asegurarnos de que los objetivos que se plantearon al comienzo se cumplan a lo largo de la misión a medida que está operando. Bueno, mi interés por la ciencia, a ver, si uno se remonta cuando era niño, me apasionaba mucho ver cosas como la época del transbordador espacial, de la NASA, ver esos astronautas partir y tratar de investigar el espacio. Eso fue como un clic. Pero bueno, viniendo desde Argentina era un poco más complicado el tema de la ciencia. Tal vez las condiciones eran otras. Y yo encontré tal vez en la ingeniería una forma de interesarme por cuestiones relacionadas a la técnica que estaban relacionadas al espacio. Fue una transición, ¿no? Fue un paso a paso en el que comienzo de la ingeniería y termino siendo científico a través de un paso por Alemania en un centro de investigación y bueno, eventualmente termino en NASA. Y hay gente que piensa que la ingeniería tal vez es separada de la ciencia. Pero yo tenía mucho interés por la ciencia y uno a lo largo de la vida se va encontrando con tal vez estos obstáculos. Pero de a poco fui logrando vencer esas barreras y en el fondo es como tal vez como yo también hago a veces triatlones, ¿no? Y a veces uno se imagina, uff, tengo que nadar, tengo que andar en bicicleta, correr y es mucho, tal vez no lo voy a lograr. Pero bueno, uno entrena con el objetivo final de ir paso a paso logrando el objetivo final que es llegar a la meta. Yo creo que eso es una enseñanza que he tenido a lo largo de la vida. Básicamente es seguir intentando y tirando para adelante que uno puede lograr hacer las metas que uno se propone. Bueno, la recomendación que yo le puedo hacer a la comunidad hispana es bueno, lo más importante es el estudio, la perseverancia y siempre tirar para adelante. Creo que lo importante es fijarse metas cercanas, ¿no? Paso a paso, a veces uno si plantea algo a largo plazo puede llegar a ser difícil. Lo importante es ponerlo como una meta final, pero a la vez es ponerse pequeñas metas y tratar de ir logrando esas metas. Estar en la NASA como hispano es realmente un orgullo. Es lo que uno siempre se propone o lo que uno sueña, pero no deja de ser inimaginable. Somos 7% de hispanos latinos en NASA. Tenemos que mejorarlo eso también. Por eso es que los niños son el futuro. Los niños tienen que interesarse por la ciencia, la tecnología y las matemáticas que sigan dándole para adelante. educación es súper importante, idiomas y, bueno, envolverse en distintos proyectos, conectarse con gente. Eso es lo que te da en el futuro la posibilidad de saber de nuevas oportunidades. Eso es muy importante. Los invito a todos a participar de todos estos proyectos y, bueno, con gusto y con suerte voy a tener el gusto de trabajar con ustedes en el futuro. Gracias por ver el video.